muchas gracias por acompañarnos seguimos en esta rueda de entrevistas a los candidatos que el próximo 6 de junio van a estar en las boletas en este caso alguien que por segunda vez va a encabezar la lista del frente renovador actualmente es diputado provincial va por la reelección de este próximo 6 de junio martín cecino el doctor martín cecino guanda martín bien la verdad que muchas gracias por la invitación siempre bueno y a todo el equipo que te acompaña y a todo lo que nos están viendo gracias bien el último tramo de campaña si se quiere como estamos cansado como están los ánimos no no sé que como decía hoy feliz feliz del día yo soy un agradecido siempre a la vida a la vida a la salud a la familia a los amigos y hacer lo que a mí me gusta de elegir la profesión que siempre lo quise que ser de médico de de seguir los pasos que me ha marcado siempre mis viejos no los valores el respeto la solidaridad y bueno y eso en el transitar no de la vida no en los lugares que uno le ha tocado de responsabilidad institucional en el ministerio de salud como director de la red emergencia de la provincia como subsecretario también de atención primaria y en este de transitar y también como decías vos el diputado provincial siempre el mismo ritmo de intenso y lindo y dinámico de trabajo no y llegando ya lo que es el 6 de junio ese esa gran responsabilidad el honor no que nos dan el frente renovador todo el frente renovador en la figura de nuestro presidente de la cámara y presidente del partido no el ingeniero rovira y el gobernador de la provincia el doctor los carreros a los 27 a los 27 integrante esta hermosa lista de diputados bien federal bien federal así que uno lo vive a pleno a pleno martín te toca por segunda vez encabezar la lista tiene algún particular eso a nivel personal tuyo que que hay de condimento ahí que nos puedas contar mira y como te decía recién el uno lo vive el día a día de la mañana temprano a la noche gestión trabajo pensando en la organización de la de la cámara porque nosotros seguimos con la actividad de las comisiones permanentes no y en ese mix de también de hacerla los recorridos con los distintos puntos de la provincia de misiones de reunirse con la gente con los candidatos también que tenemos de concejal en los 10 municipios defensor del pueblo no vera los convencionales constituyentes y yo la verdad lo siento como te decía no responsabilidad es un honor un orgullo estar dentro de este gran espacio que potenció lo que yo te contaba hoy no potenciar lo que elegí como profesión y desde este lugar poder plasmarlo en el trabajo legislativo en política legislativa ahí se mezclan un poquito un poquito las políticas quién va primero en el territorio quién está con digamos el médico martín el político cómo cómo es el rol ahí que tienes en cuanto a esta relación este nuevo vínculo incluso con la esposa de que la persona no en martín y va junto todo pues ya todo de la mano no porque uno cuando van en lo que decía o de diputado provincial como candidato y también como como médico y van van todos juntos pero el médico el hecho de dar contacto ese cuando uno va a lo primero que es imposible no salir del área de la de la de la salud y paréntesis por por también la situación sanitaria que estamos viviendo sí 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 también hoy y lo bueno que en todo este tiempo que venimos transitando en misiones ya recorrimos la provincia estuvimos estábamos en los municipios él y la fortaleza que tenemos del equipo el equipo que tiene hoy el estado provincial del ejecutivo nosotros la cámara representante no eso es muy bueno porque eso nos consolidó y nos fortaleció aún más para hacer frente a esta situación tan exigente que le toca a la argentina a la humanidad en general y también a nosotros y que al ser previsible como lo ha hecho la política pública del gobernador de la provincia de todo su equipo la visión del ingeniero rovira de acompañar el primer momento no hizo que hoy visiones tenga este transitar de la de la situación epidemiológica no controlada la salud de los misioneros la vida de los misioneros y también el desarrollo económico que busca hoy la gente previsibilidad confianza certeza y ahí me voy un poco más a lo político no porque elige digamos a determinado candidato determinado político para trasladar las necesidades que tienen si vos lo marcaste que no lo que busca hoy el misionero y la misionera primero respuesta respuesta que lo tiene desde el espacio nuestro del frente renovador que la confianza la previsibilidad que venimos hace mucho tiempo mucho tiempo no que esto se ha fortalecido más a una ahora no está en este tiempo no la responsabilidad el trabajo serio serio y la política pública planifica en el todo el tiempo más allá de los de los los nombres muchas veces lo dice no el equipo del gobernador que sabemos que el norte nuestro es que misiones tenga salud que tenga educación que tenga innovación que tenga crecimiento y desarrollo económico y eso nosotros lo garantizamos la cámara representante con leyes de equidad de igualdad de oportunidades sobre todo lo que misionero quiere igualdad de oportunidades en el acceso a todos estos derechos de las políticas públicas en la provincia mencionaste varios ejes de trabajo del gobierno provincial pero me voy a lo que específicamente por ahí es el trabajo técnico legislativo que tiene que ver con el tema de la salud no hay una estrategia también que por algo resulta en esta nueva política de salud que está instalada en misiones que podrías destacar de hecho llevas ya tres años y medio si se quiere de gestión dentro de la legislatura que podrías destacar de esa gestión que han hecho y qué queda por hacer en materia legislativa en cuanto a la salud específicamente no sabe que de lo que te decía no lo de potencial en mi caso especial de que uno viene del área de la salud y poder transformar no en normas legislativas esto de estar en contacto siempre no con la gente con el misionero obtener hoy leyes que surgieron de ese trabajo ese contacto esa cercanía la ley de esclerosis múltiple que permite el laboraje integral de esta enfermedad que es muy frecuente en nuestras mujeres que le garantiza el derecho al acceso a los diagnósticos a los medicamentos al tratamiento la ley de fibrosis quística se puso en funcionamiento hace muy poco el hospital ondológico móvil el único en el país con esta característica de la tecnología de la innovación de punta que surgió una ley que hemos presentado con ingeniero rovira de la creación del hospital escuela de odontología que habla de la promoción de la salud de la prevención del diagnóstico tratamiento y también habla del hospital escuela móvil que se va a recorrer todos los puntos de la provincia de misiones y otras tantas leyes el banco provincial de medicamentos la jerarquización de los promotores de salud que es una de las modificaciones que hicimos a la ley que permite que nuestros trabajadores nuestros compañeros de trabajo que de 20 horas pasen a 30 horas y eso fue de reunión de trabajo de gestión con el ejecutivo provincial con los con los gremios y con los con los con los promotores y surgió esa ley que hoy hoy se está implementando y se ha implementado en la provincia de misión el banco provincial de medicamentos también no solamente la salud hemos trabajado un proyecto de ley la de la huerta comunitaria la huerta en la ciudad de la agricultura urbana que también de las reuniones con los vecinos la ley que garantiza también lo que es el protocolo procedimiento lo que es la faena artesanal lo de la regulación de derivados lácteos también lo hicimos en ley ahora todos todas estas leyes que están mencionando salen de la legislatura lo tiene que instrumentar después el poder ejecutivo la pregunta es básica hay dinero hay previsibilidad para todo eso mira vos sabés que la provincia lo que hablábamos hoy no de ser una provincia pequeña responsable en el manejo de la administración que tenemos nosotros hace muchos años como política estado hoy bien lo decía no todas estas leyes están incluidas luego en el presupuesto provincial de la provincia hoy ya tenemos el hospital la escuela de odontología hoy de la infraestructura en los hospitales las leyes que te estaba contando no le garantiza el paraguas la cobertura la atención integral mientras otras leyes también el silicon misiones está moviendo en hechos o sea la política legislativa política también marcada en estas en estos varios ítems la perspectiva en general yo hablo de la salud pero también en esto de la educación la innovación están en los hechos o sea misiones hoy como marca su agenda con hechos con realidades al recorrer la provincia de misiones vos ves los hospitales ve los centro de atención primaria ve las escuelas y también lo que tiene que ver con la matriz propia productiva esto tiene que ver con la universalidad de los servicios de salud sí 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 o sea que son tres ejes muy importantes no uno de esos ejes es el cambio paradigma sí de la ir de la salud a la enfermedad trabajar en lo que te decía hoy promoción prevención la palabra que hoy y de previsibilidad y la ley en esto también llegar la la inversión que se hace hoy en la política pública en general pero fundamentalmente en la en la salud de la de la provincia de misiones martín últimos 30 segundos porque deberían acompañar con su voto el próximo 6 de junio primero gracias gracias por la invitación siempre ustedes por la amabilidad de que podamos participar y que la gente conozca lo que venimos haciendo de política de estado y las políticas legislativas que importante no que todos los misioneros y la misionera este 6 de junio acompañen a esta lista del frente renovador de la concordia que la lista 902 que va a seguir generando esa autonomía de cuidar y proteger todos estos derechos que hemos garantizado durante todo este tiempo por parte de la provincia de misiones en la esencia propia es el pensamiento son los sueños y la esperanza que tenemos de parte de toda esta lista de hombres y mujeres que trabajamos por el mismo norte que cada uno de los misioneros de misioneras estén mucho mejor es necesario e importante que sigan acompañando a este gran espacio que es el frente renovador de la concordia bien martín cecino diputado actual bueno va por la reelección éxitos muchas gracias gracias gracias